Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI en Calama lograron la detención de cinco personas extranjeras, tras investigar el hurto de un celular utilizando rastreo del dispositivo. Los oficiales dieron con un domicilio donde descubrieron no solo el móvil sustraído, sino que también drogas como clorhidrato de cocaína y crack, además de armas de aire comprimido y dinero en efectivo. El día domingo concurrió una persona que se le había buscado su teléfono celular, un teléfono costoso de más de 600 o 700 mil pesos, y realizó la denuncia en la policía de investigaciones. A raíz de ello los funcionarios realizaron diligencia a fin de dar con el paradero o el lugar donde se encontraba esta especie. Fue así que, gracias a un rastreo, y a la cooperación obviamente de la víctima, se dio con supuestamente el lugar donde estaría esta especie, que sería en un domicilio en el sector poniente de la ciudad de Calama. En el operativo se recuperaron 12 celulares, armas de balines y dinero en efectivo, además de diversas dosis de droga, dejando en evidencia la conexión entre el hurto y las actividades de narcotráfico. Además, oficiales confirmaron que todos los detenidos ingresaron de manera irregular al país. Y en ese domicilio se incautó lo que nosotros vemos a posterior, una gran cantidad de drogas, dinero en efectivo y celulares, donde el celular que andábamos buscando también se halló. Bueno, los detenidos son cinco, dos, o sea, cuatro hombres, una mujer, todos de nacionalidad extranjera, y la droga es un poco más de un kilo de droga, más de 800 mil pesos en incautados, y diversos celulares, además de dos armas que son intimidantes a la luz de cualquier persona. Entre los detenidos se encuentran cuatro hombres y una mujer, y que tras una revisión vehicular se encontraron pruebas que llevaron a la detención inmediata bajo la ley de drogas, donde las investigaciones confirmaron que el inmueble era usado como base para la distribución de drogas. Según el Ministerio Público, los cinco detenidos serán presentados ante el Tribunal de Garantía, para el correspondiente control de detención y posterior formalización en los próximos días.